Vamos a ver ahora en facitis necrotizante. Facitis necrotizante se presenta como celulitis o empieza como una celulitis que se esparce rápidamente con bulas color violeta. Esto es súper característico, las bulas color violeta con dolor fuera de proporción a la apariencia de la extremidad que tiene la facitis necrotizante. Los microorganismos son generalmente streptococopiógenes o streptocococometamolítico del grupo A o clostridium, puede ser clostridium perfinguis por ejemplo o a veces clostridium séptico. El paciente se va a presentar con los repitantes subcutáneos, el dolor, fiebre muy alta y no se necesita hacer algún estudio para el diagnóstico. El diagnóstico y el tratamiento va a ser con debilidad quirúrgicamente. Si hay dudas se puede tomar una radiografía o tomografía computarizada o resonancia magnética y se va a ver aire o necrosis en el tejido. Si hay sospecha de foliculitis eosinofílica o infección con hongo, entonces se hace la preparación con hidróxido de potasio. La foliculitis eosinofílica se va a ver en los pacientes con SIDA. También los pacientes con SIDA tienen riesgo de tener la enfermedad resistente a terapia. Esto también un poco con, ya lo vemos en foliculitis y carbónculos y forúnculos. Hay un síndrome específico de facitis necrotizante que es el síndrome de Founier, que es la necrosis, la facitis necrotizante localizada a nada más el área perianal y genital. El tratamiento es de bridar quirúrgicamente, es un tratamiento de emergencia. Si el microorganismo es espectrococopiógenes, el tratamiento de antibióticos es trindamicina más vancomicina o dactomicina más los inhibidores de la beta o inhibidores o antibióticos beta-lactámicos con los inhibidores de la beta-lactama. Esto es para streptococopiógenes. Y la clindamicina la estamos dando para disminuir la producción de la proteína o toxina del streptococopiógenes. Igual que para el síndrome de choque tóxico, para ceflococobrus, también damos clindamicina. Una de las opciones es dar clindamicina junto con otros medicamentos. Pero se da clindamicina para disminuir la producción de la toxina, porque clindamicina inhibe la síntesis de proteína. Entonces, esto del tratamiento es de bridar quirúrgicamente y va a ser el diagnóstico también más acertado. Se pueden dar inmunoglobulinas intravenosas, inmunoglobulina G, y esto le ayuda a todos los pacientes. Gracias.